Martín Susán tiene tan solo 9 años y es del partido de Lomas de Zamora. Su pasión por cuidar el medio ambiente lo llevó a ganar una beca otorgada por Disney Channel para llevar adelante su proyecto. ¿Desde cuándo empezaste con este tema de cuidar el medio ambiente? ¿Cuándo empezaste a pensarlo? Desde los 3 años, desde que empecé la escuela. Siempre estuve con esto de reciclado, siempre me interesó. ¿Vos cómo ves que estaba el mundo? ¿Cada vez lo ves que va empeorando, que va mejorando? ¿Cómo ves eso? ¿Por qué te interesa tanto el tema del medio ambiente? Porque veía tantas fábricas y tantos lagos que estaban recontaminados y no quería que pase eso. Y yo le fui a preguntar a mi mamá qué podía hacer para que no pase eso. Y me dijo que él no tenía que tirar basura, que podía reciclar. Martín es uno de los 25 niños seleccionados en Latinoamérica por Disney y por el programa Amigos por el Mundo. Su mamá y directora de la Asociación Civil por un Mañana Diferente nos cuenta no solo cómo impactó este proyecto en la asociación, sino también en toda la comunidad. Contame un poco qué se siente tener de hijo a Martín y además cuál es la importancia de este proyecto. Bueno, qué puedo decir de mi hijo, ¿no? Es un sol y bueno, tiene un corazón enorme. Siempre preocupado por los demás, siempre preocupado por lo social. Y bueno, viendo Disney Channel, se enteró de que estaba esta posibilidad de presentar un proyecto. Y como siempre nos ve presentando proyectos para la asociación, vino y dice, tengo algo donde ustedes tienen que presentar un proyecto y vamos a ganar. Y bueno, nos metimos en internet los dos, empezamos a ver las bases y vimos que estaba adentro de lo que nosotros ya veníamos haciendo. Y bueno, entre los dos lo armamos y bueno, en realidad no tiene que ver con la producción de un elemento, sino que tiene que ver con la convocatoria de voluntarios para investigar y ver de qué manera reducir la cantidad de basura que generamos reutilizando elementos en fabricando objetos que tengan que ver con decoración o de uso personal, pero de diseño, no que sean manualidades. En octubre se realizará la presentación de lo investigado y realizado a partir del proyecto de Martín. Martín, ¿vas a hacer una presentación de este proyecto en los próximos meses? Contanos cómo es eso, a quién esperás. En octubre vamos a mostrar todo lo que hicimos en estos meses. Voy a esperar al gobernador Daniel Scioli y a nuestro intendente Martín Saurralde. Y contanos un poquito, ¿cuál es tu mensaje? El mensaje es que no hay que contaminar. Por ejemplo, vos tenés una bolsa de plástico y vos pensás, en vez de usarlo para reciclar, tirarlo a cualquier tacho de basura. Y no es así, porque podés buscar algo que hacer con ese tacho y hacerlo. ¿Qué le dirías a los adultos que no cuidan el medio ambiente o a los mismos chicos de la escuela? ¿Qué les decís vos? Yo diría que eso no hay que hacerlo. Porque la naturaleza no se lo merece. La emoción y el compromiso de Martín lo convierten en un ejemplo para toda la provincia de Buenos Aires. Desde Lomas de Zamora, informó Cintia Bujín para Canal 32.